Desde los últimos días del mes de abril, el gremio de exportadores podrá acogerse al beneficio impuesto por el servicio de rentas internas, el cual les permitirá obtener una devolución del IVA de manera inmediata. Representantes de este sector económico dan su opinión al respecto. Tras la publicación en el registro oficial de la circular proveniente del SRI, efectuada el pasado 5 de abril, los exportadores están a la espera de que puedan acceder a la devolución inmediata del impuesto al valor agregado IVA. El documento prevé que la norma rija a partir de los últimos días del mes de abril. Este es un tema que lo venimos trabajando durante bastante tiempo ya con el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. El concepto detrás de esto está en no exportar impuestos. Este concepto ya existía en el país desde hace mucho tiempo atrás, pero el mecanismo de devolución no era tan eficiente. Carlos Aldumbida, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, asegura que la medida dará mayor liquidez a las empresas exportadoras, pues actualmente debían esperar alrededor de 90 días para el efecto. Efectivamente, esta devolución inmediata actualmente, para recibir la devolución, se necesita seguir todo un trámite y esperar cerca de 90 días para recibir estos fondos. Con esta devolución inmediata, si es que efectivamente se da de la forma como lo está presentando el SRI, sería un alivio sobre todo para la liquidez de las empresas exportadoras, que siempre se necesita para poder seguir operando de manera efectiva, digamos. La medida es parte de la ley de fomento productivo. Para Legarda es una buena noticia, pero dice, hay más medidas que se deben adoptar para empujar al sector. Se necesita definitivamente buscar estas y otros tipos de medidas que vayan a empujar al sector exportador a apuntalar y darle mayor competitividad, a su vez para sostener la dolarización. Es un pequeño paso, pero es muy importante en la dirección correcta. El gremio estará a la espera de que la medida se aplique para poder valorarla de mejor manera. En Quito informó Andrea Orbe.